Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique, que espera dar a luz en la primavera boreal, reducirá sus compromisos en Australia antes de continuar su gira por las islas Fiji, Tonga y Nueva Zelanda, anunció el domingo el Palacio de Kensington. Desde que llegaron el lunes a Australia, el programa del príncipe Enrique y de su esposa está sobrecargado, cae entre visitas en Sydney, Melbourne y Dubbo, y la inauguración de los Juegos Invictus para minusválidos y heridos de guerra. Lee también. Príncipe Harry presentó a Meghan Markle a su fan más incondicional, tiene 98 años, luego de un programa bien repleto, el duque y la duquesa decidieron aligerar levemente la agenda de la duquesa para los próximos dos días, antes de la última semana y media de su gira, dijo el Palacio en un comunicado. Poco antes de llegar a Australia, el Palacio había anunciado que Enrique, de 34 años, y Meghan, de 37 años, esperaban un bebé para la primavera 2019. Lee también. Luke Vincent, el niño de 5 años que se robó el corazón de los duques de Sussex. La duquesa de Sussex no participó el domingo de una entrega de medallas en el marco de los Juegos. Descansa en casa, respondió y, según el canal público ABC, el príncipe Enrique a un espectador que le preguntaba en dónde estaba su esposa. Está embarazada, eso cansa. Lee también. Kate ya es tía, Pipa Middleton fue mamá por primera vez. Meghan se unió luego a su marido para un almuerzo con el primer ministro Scott Morrison antes de asistir a una prueba de vela en la bahía de Sydney. El lunes, la pareja viajará a la isla Fraser, en Queensland inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO, pero la duquesa no participará en el programa previsto. La gira real terminará el 31 de octubre en Nueva Zelanda. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.